¡Muy buena gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso o mío más de 7 Deadly Sins Grand Cross. Los vídeos los estáis petando gente, de verdad, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al juego. Obviamente, no va a dejar de haber el Blazing, estoy muy contento con el Blazing a pesar de que, bueno, las comparaciones son odiosas. Este juego es una auténtica maravilla y estoy enganchado, así que si queréis más contenido de Grand Cross, de verdad, apoyad los vídeos como lo estáis haciendo hasta ahora, dejad un pedazo de like, seguid suscribiéndose al canal. De verdad, lo valoro mucho, mucho el apoyo que le estáis dando a los vídeos, así que, mientras tanto, pues seguiremos jugando al Grand Cross. Ya os digo, hay muchas, muchas cosas que hacer, muchas cosas de las que me estoy enterando y muchas cosas que os voy a traer en forma de vídeos. Hoy, de hecho, muy posiblemente tengáis otros dos vídeos de 7 Deadly Sins Grand Cross y el primero va relacionado con una de las dudas que más me estáis preguntando. Me lo preguntáis en los directos, me lo preguntáis por los comentarios, por Twitter y demás. Y no sé este tipo de gente que dice, eh, me estáis preguntando mucho esto. No, 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 de verdad, me estáis preguntando muchísimo qué hay que hacer para completar estas misiones diarias que tanto problema le están dando muchísimas personas. Realmente, una de ellas no lo es, pero como está muy relacionada con la misión de la cual vamos a hablar a continuación, pues me la he dejado para hacerla junto con vosotros. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una misión diario supera un enfrentamiento mortal que a pesar de que ahora mismo nos está dando recompensas muy interesantes, es decir, ya sabéis, las gemitas, pues obviamente todo esto se agradece, gente. La verdad es que, bueno, tener más materiales siempre va a venir bien. De hecho, lo que recomiendo, que esto es algo que también me recomendaron a mí, es que vayáis aumentando, aunque sea un poquito, el límite de objetos que podéis tener. ¿Por qué? Porque a la larga os harán falta y desecharlos ahora muy posiblemente sea una mala decisión. Hay muchos ítems, por ejemplo, de equipo que no sirven para absolutamente nada. En algún momento subiré algún tipo de guía de equipo, aunque bueno, ya tenéis la guía de carry, que es una auténtica barbaridad, os recomiendo echarle un ojo. Pero, al fin y al cabo, también hay muchos otros materiales que sirven para hacer awaken, que sirven para hacer comidas, que ocupan muchísimo espacio, pero que en algún momento les va a ser dar uso prácticamente 100% seguro. Con lo cual, mi recomendación, muy seriamente, es que ampliéis un poquito de espacios y que vayáis aumentando y poquito a poco ir acumulando materiales. Vaya, porque ya os digo que en algún momento os van a ser útiles prácticamente seguro. ¿Qué es lo que pasa? Como os mencionaba, actualmente esta misión no da ninguna gemita. No sé si diariamente van cambiando, sinceramente es algo en lo que no me he fijado. Llevo jugando desde que salió el juego, que son tres días. No sé si las misiones diarias han cambiado desde entonces, pero hay misiones que dan gemitas, hay misiones que dan materiales. En particular, ahora mismo, hay dos misiones que dan gemitas, dos gemas al día, lo cual está bastante bien. Es casi un single. No sé si conforme vaya evolucionando el juego, nos van a ir dando más gemitas al día. Sinceramente me gustaría que dicen tres al día, al menos tres. Yo creo que estaría bastante guay. Pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Si nos quedamos con dos, yo creo que sigue siendo bastante generoso. Pero bueno, ojalá acaben dando tres. Pero bueno, vamos a lo que importa, insisto. Muchos me habéis preguntado respecto a la última misión. La misión que está con la foto de Gauzer, Hauser, Hauser, Jose, Haunter, Bowser. Supera un enfrentamiento mortal. Supera un enfrentamiento mortal uno. Sinceramente, como sabéis, dentro del juego supuestamente va a haber más demonios. Actualmente hay únicamente un demonio, que sería el demonio rojo. El cual simplemente hay que vencerlo para completar esta misión. Pero ¿qué es lo que pasa? Este demonio rojo no aparece de forma habitual. De hecho, no aparece porque sí. Tienes que forzar su aparición. Para ello vamos a tener que hacer la misión que tenemos encima. Y no únicamente una vez, sino que vamos a tener que hacerlo bastantes veces hasta que ese demonio acabe spawneando. Insisto, de momento solo hay demonios rojos en el juego. Hasta donde tengo entendido va a haber demonios grises y creo que había también demonios verdes. Pero sinceramente, no lo sé. Así que ya veremos en el futuro qué es lo que acaba spawneando dentro del juego. Entonces, tenemos que pasarnos la misión. Vamos a pasarnos esta misión para... Ya de paso, la hacemos. De hecho, haré un fast forward para dejarlo a cámara rápida porque voy a intentar esta y voy a... Lo que voy a hacer va a ser ponerme un plato de comida. ¿Qué me pongo? 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 Voy a poner PS máximos. Siempre viene bien. Aunque claro, teniendo en cuenta... No sé. Que esas comidas me las podría guardar. Voy a ponerme esta. Uvas pasas con azúcar. Así me aumento los PS máximos y me guardo la otra para darle de comer a Gauzer. Hauser. Y ya veis como habéis visto ha aumentado bastante el CC total. Así que vamos a pasarnos esta misión y cuando la terminemos veréis que hay cierta cosa que habrá cambiado. ¿Vale, gente? De hecho, os lo voy a confirmar ahora mismo. No sé si habré perdido la comida. Espero que no. Si os fijáis ahora mismo, tasa de enfrentamiento mortal. 0% es importante. Así que vamos al lío. Insisto, vamos a hacer un pequeño fast forward. Voy a pasarlo a cámara rápida mientras me paso esta misión. Y nos vemos enseguida. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos a punto de terminar. Los contras de Meliodas son auténtica barbaridad. De verdad que qué barbaridad de carta. La verdad es que hemos tenido bastante mala suerte con los Petris. Literal, este es el segundo Petri que me ha salido en toda la partida. Pero bueno, es lo que hay. Lo hemos conseguido pasar. No había intentado esta misión antes, así que perfecto. Conseguimos la gemita extra de completarla. Y aumentaremos el porcentaje del enfrentamiento mortal. Como habría visto. Las gemitas, no. Las gemitas. ¡Qué rico! ¡Qué rico las gemitas! Pero bueno, como habéis visto, hemos completado la misión diaria. Que sería enfrentarse a la batalla de jefe 3. Si por lo que sea tenéis problemas para hacer la dificultad media. Podéis simplemente hacer la dificultad principal. Entonces, como habéis visto, la tasa de enfrentamiento mortal la teníamos en un 0%. Y actualmente la tenemos en un 4%. Conforme vayamos ganando este tipo de combates, vamos a aumentar este porcentaje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vamos a tener que subir de 4 en 4 hasta llegar a 100? Ni muchísimo menos. Obviamente, hay días... Bueno, hay días. Lo he intentado dos o tres veces. Creo que un poquito más, quizá. Cinco o seis veces posiblemente. Y me he dado cuenta de que llegado a cierto porcentaje, nunca es el mismo. Hay veces que he llegado a 20. Hay veces que he llegado a 30. Hay veces que he llegado a X porcentaje, vaya. Se te llena al 100% sin ningún tipo de problema de golpe. Así que no os preocupéis. Se queda miedo. Se queda miedo decir. Bueno, es que me tengo que tirar aquí la vida para hacer esta misión diaria. No, no os preocupéis. Simplemente conforme vayáis jugando, conforme vayáis haciendo esta misión. Acabaréis subiendo ese porcentaje. Y acabarás paguneando el demonio rojo. Así que sin más, voy a seguir jugando. Voy a darle caña. Voy a ver si tengo suerte y me sale relativamente rápido. Y nos vemos en cuanto spawne ese demonio rojo. Y le damos muerte. Porque hay que completar la misión, gente. Así que nos vemos enseguida. Algo que se me había olvidado mencionar. Estas batallas de jefes. Actualmente en esta misión diaria que acabamos de completar. Si os habéis fijado en la batalla de jefe que tenía la cara de Kingo. La cara de Kingo para completar. Nos obligaba a pasarnos, superar la batalla de jefe 3. Eso quiere decir que teníamos que pasarnos la batalla de jefe que está en el mundo 3. Es decir, en esta zona. En Villa Ordán. Tendríamos que, en este capítulo, vencer a este jefe para completar esa misión diaria. ¿Qué es lo que pasa? Para spawnear el demonio rojo podéis jugar donde queráis. O sea, hay varias batallas de jefe. Se me ha bugueado el cerebro. No me acordaba desde donde se miraba. Pero bueno, desde el botoncito de batalla podéis acceder a cualquier batalla de jefe. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si por lo que sea esta batalla de jefe se os resiste. Porque vuestros personajes no son monos contra el que os estáis enfrentando, etc. Simplemente tenéis que hacer la diaria en esa batalla de jefe. Pero luego, para spawnear el demonio rojo podéis jugar donde queráis. Yo, para explicaros eso. Pues bueno, podéis ir a cualquiera de estas batallas de jefe. Yo voy a ir a la batalla de jefe Tierra Carmesí. Porque es la que tengo más cargada ahora mismo. Y es la que me va a ser más cómodo spawnear el demonio. Pero podéis ir a la que queráis. Así que, insisto. Nos vemos en cuanto spawne el demonio. Y le damos caña. Así que, ahora vengo. Bueno, pues ya tendríamos este combate. Vamos a ver si tenemos suerte y nos spawnea directamente el demonio. Sinceramente no lo creo. Pero bueno, nos han reventado a Meliodas desde el primer momento. He tenido bastante mala suerte, supongo. Igual no he jugado mal. Pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Vamos a ver si... ¡Ojo! A la primera. Vale. Como habéis visto, el porcentaje ha llegado desde el 14. ¿Han llegado en 14? Si es que siempre tengo problemas con esto. Ha llegado desde el 14, básicamente. O desde el número que estuviese. Directamente hasta el 100%. Ha spawneado ese demonio rojo. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a pelear contra él. Ese demonio rojo, en teoría... ¡Ojo, cuidado! En teoría... Voy a ver si confirmo mi... Confirmo mi teoría. Spawnear siempre en la primera ciudad. ¿Vale? Siempre, absolutamente siempre en la primera ciudad. Así que vamos al lío. Voy a gastar la gemita de... Bueno, la gemita. La botellita de estamina. Os recomiendo también gastar... Bueno, esto es algo que también me ha recomendado Carrie. Me han recomendado estos. Os recomiendo gastar las perlitas de estamina. La madre mía. Las monedas... Algunas de las monedas plata. Porque al fin y al cabo vas a conseguir bastantes monedas plata. En gemitas de estamina. Es algo que se aprovecha bastante. Así que lo primero. Lo primero que os recomiendo es que invitéis a vuestros amigos. Que, bueno, están todos jugando. Porque son todos unos malditos enfermos. Así que lo que voy a hacer va a ser invitar absolutamente a todo el mundo. Y el primero que entre, pues, habrá entrado. Así que vamos al lío. Vale, también está conectado por aquí. Vamos a ver si entra alguien rápido. Y si no, pues, bueno, iremos a lo nuestro. Pero si no... Siempre está la opción de invitar a la inteligencia artificial. Pero es bastante mejor el invitar a alguien. ¿Por qué? Porque le estás dando recursos. Cosa que se agradece. Y aparte, pues, vas a... La inteligencia artificial siempre golpea primero. Es decir, siempre va a golpear las tres primeras cartas. Y luego tienes que golpear tú tus tres cartas. Lo cual es un poco molesto. Así que, bueno, es mejor jugar con gente a pesar de no tener comunicación. Pero ojo, eh. El juego te da muchas herramientas para comunicarte. Hombre, Yonky. Bienvenido, chato. ¿Cómo estás? Vamos allá. Ya estamos preparados. Vale. Como mencionaba, esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque supuestamente, ya lo digo, no lo he intentado. No se puede completar la misión diaria sin crear tú la sala. Esto es como ha pasado en muchos otros juegos. Como en el Blazing, como en otros sitios. O sea, tú no consigues las recompensas a no ser que crees tú mismo la sala. Así que, nada. Creas tú la sala. Con lo cual, tienes que desbloquear ese porcentaje antes de poder crearla. Y nos enfrentamos al Demonio Rojo. Importante. Este Demonio Rojo tiene dos vidas. Ya lo vimos en el tutorial. Bueno, no sé si en el tutorial tenía dos vidas. Pero bueno. Primera fase es bastante sencillita. Y luego teníamos la segunda fase que es bastante más complicada. En el sentido de... Vamos a tener que lidiar con su Ultimate. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos bastantes cartas para lidiar con su Ultimate. En particular, las cartas de Van, si es que lo estáis utilizando. Van es muy, muy, muy bueno para estas batallas contra los Demonios Rojos. Tengo Petri. ¿Cómo están los... No sé cómo se utilizan las estas. Pero bueno. Voy a tirarle un Petri directamente. Vamos a ponernos el counter. Vamos a tirar esto. Os recomiendo, aunque lo estoy gastando porque bueno. Estoy despistado un poco teniendo que hablar y todo lo demás. Os recomiendo guardaros esas cartas de Van. La carta de Van que va a golpear esta mismo. La fulminación espiritual. Porque en la segunda fase, como os mencionaba, va a tener Ultimates. Va a tener Orbes de Ultimates. Con lo cual vamos a tener que intentar quitárselos lo más rápido posible para evitar que nos tire la Ultimate. Así que nada. Vamos a seguir golpeando con toda nuestra potencia de fuego. Vamos a intentar, insisto, guardándose esas cartas. Voy a intentar guardarme también los counters. Dado que el counter que me he puesto es simplemente de nivel 1. Así que lo que voy a hacer va a ser malgastar una carta de Van posiblemente. No, vamos a seguir pegando. Vamos a seguir pegando sin más. No creo que haya problema. De hecho, nuestras cartas están muy, muy, muy potentes. Tanto las de Yonki como las mías. Están todas al tope. Entonces no creo que tengamos problemas contra un demonio rojo. Contra el demonio rojo, ya os digo que no creo que haya mucha dificultad en general. Sí que es cierto que si te metes sin cartas leveadas y con en general basurilla, pues es posible que tengas problemas. Pero yo creo que no debería haberlos. ¿Cómo se dice que tengo Petri? El otro día me lo hicieron y me pareció increíble el sistema de comunicación. Pero no sé cómo se hace, gente. No sé cómo se hace. Así que vamos a ver si lo descubro o algo. Me gustaría saberlo bastante. Creo que son con stamps o algo así, pero no sé. O igual tienes que desbloquearlos con la felicidad del personaje. No lo sé, gente. No sé. No sé cómo se hace. Pero bueno, voy a tirar yo la Petri. Si este personaje, si este señor no se está moviendo, entiendo que... Bueno, vale, perfecto. Se mueve. Vamos a tirar la Petri y vamos a ponernos el counter. Y estamos como queremos, gente. Nos ponemos el counter de nivel 2. De momento no nos van a golpear, pero bueno. En algún momento nos acabará golpeando. Yo soy el único que escucha Enchantor Naruto Blazing. De verdad. ¿Soy el único que escucha eso? Creo que sí. Es posible. Ayer Carry me dijo que no. Yo le dije que claramente no tenía ni puñetera idea de lo que estaba hablando. Así es. Así es como funciona. Lo que sí que voy a hacer va a ser guardarme mis ultimates. Bueno, mis ultimates. No sé si Junkie también lo hará, pero también recomiendo guardar ultimates para segundas fases. Que creo que es lo más inteligente. Pero bueno. Vamos a seguir golpeando. Entiendo que quizá él... Vale, no. Sin más. No podemos hacer nada. Vamos a tirar cartas. Me gustaría no haber tirado el Petri, pero creo que gastar los counters es un poco... Malgastarlos bastante fuerte. Junkie ha tirado sus dos ultimates. Yo he decidido guardármelas. Yo he preferido guardármelas. Porque la segunda fase, pues bueno. Mientras antes te la quites de encima, mejor, eh. De hecho, si ya tenía esa ulti... No, él ha tirado solo una. Vale, vale, vale. Tiene la de Meliodas. Tiene la de Meliodas. Podéis utilizar también al Meliodas... El Meliodas azul del tutorial, eh. El Meliodas azul de las misiones. Está bastante bien para este demonio rojo. Dado que es rojo. Así que vais a tener la ventaja de tipo. Así que utilizadlo si queréis. Pero bueno. Vamos a tirar directamente las ultimates. Las ultimates, mejor dicho. Y ahora mismo se puede usar. Vale, pues gasto yo esto. Va a tirar en la Petri. Perfecto. Ya os digo. Ese tipo de cosas no sé cómo se hacen. No sé cómo se hacen. Y me gustaría saberlo, la verdad. Cómo molan las ultimates, gente. Esta en particular me parece una preciosidad. Lástima que la esquipeemos todo el rato. Pero bueno. Seguimos tirando ultimates. Sin ningún tipo de piedad. Por el demonio. Y ya hemos quitado media vida. Lo hemos dejado aturdido. Que bueno. Supongo que la Petri no hacía falta. En general. De como lo hemos dejado aturdido. Pero bueno. Siempre dejar una Petri al final del turno. Siempre es bien. Siempre. Absolutamente siempre es bien. Yo no tengo Petri. Así que espero que tú las tengas. En el caso de que no. Pues mira. Tampoco creo que nos haga excesivo daño. Vamos a tirar la ultimates de Ban. Vamos a tirar esto. Y vamos a ponernos un counter de nivel 2. Que siempre está bastante bien. Yo no tengo Petri. Yonki. Así que. Comparte por favor. Perfecto. Siempre confíe. Siempre confíe. Ya os digo. Yonki. Chuy. Carri. Mis mentores. En este maravilloso videojuego. Aún me queda mucho por aprender gente. Muchísimo por aprender. Mira. Matorona. La skin de Matorona. Es exagerado. A veces. A ver. He de decir que tampoco es que moleste. Pero es absurdo. Lo que se molestan. O sea. Lo que se han esforzado en hacer físicas de tetas. Es increíble. O sea. Os lo prometo. Es sencillamente increíble. Conseguimos bastantes. Bastantes. 20% de descuento. Maravilloso. Me encanta. Esto siempre viene bien. El oro es muy 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 escaso gente. Así que. Se agradece que nos pongan descuentos en cositas. Que siempre hay cosas que comprar. Absolutamente siempre hay cositas que comprar. Pero bueno. Así habríamos completado la diaria. El problema que le estaba dando absolutamente todo el mundo. Completar este enfrentamiento mortal. Hemos terminado con el rival. No ha spawneado en la ciudad que yo pensaba. Pero bueno. Sin más. Spawnear un demonio rojo. Que es el que hay que vencer. De momento. No sé si cuando spawneen otro tipo de demonios. Habrá otra misión diaria con esos demonios. O la misión diaria irá cambiando. Tal y como hace lo de los jefes. ¿No? Si. Yo que sé. Imagínate si hay. Hay tres demonios distintos. Pues. A lo mejor la misión diaria. Un día es del rojo. Otro día es del gris. Etcétera. Son cosas que. Que iré descubriendo con el tiempo. O que preguntaré. Que también está bastante. Está bastante. Asequible la opción. Así que nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Ya sabéis que podéis apoyar los vídeos de Grand Cross. Con un pedazo de like. Para que siga trayendo contenido al respecto. Y nos vemos en el próximo vídeo gente. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!